Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bobby habló del Chen Challenge y bueno pidió disculpas y en serio no es necesario realmente porque creo que este chico pues solo vive su vida y eso no le debería de afectar a nadie, pero bueno, les dejamos la nota. Icon Bobby lloró, diciendo que lamenta causar controversia sobre el embarazo prematrimonial. Los miembros del popular grupo de ídolos Icon, que tiene numerosas canciones de éxito como Love Scenario, My Type, What You Doing, Bid, y Apology, compartieron sus preocupaciones especiales. Al final de Oeum Jones Golden Clinic del Canal A, que se emitió el 27 de mayo, se lanzó un vídeo de vista previa del episodio 34 con los miembros de Icon June, Deca y Bobby. El vídeo de vista previa mostraba a June y Deca mencionando la historia de Bey, que dejó el equipo debido a cargos de drogas. June dijo, he estado trabajando duro durante 8 años, pero me sentía vacío. También hablaron sobre el embarazo prematrimonial de Bobby. En agosto de 2021, Bobby publicó una carta manuscrita en el SNS, confesando, me convertiré en padre el mes que viene. Bobby también lo sentía porque parecía haber impuesto una carga a otros miembros. Bobby inclinó la cabeza, el embarazo prematrimonial no es algo ejemplar. June expresó sus sentimientos honestos, era un sentimiento de desesperación, que no había manera de recuperarse de los acontecimientos sucesivos. En el vídeo de vista previa, Bobby parecía estar borrando las lágrimas. ¿Icon qué consejo le dio el Dr. Oeum Jones da a los miembros de Icon que parecen agotados después de sufrir mucho por una serie de controversias? Bueno pero yo siento que en si no es una controversia el que él quiera hacer su vida, porque pues también es normal a su edad si quiere casarse o no, es como su pedo. Aparte que él le gusta salir con chicas que ni estén en el medio así que lo veo para mi normal, no tiene por qué llorar, aunque seguro es toda una carga de cosas que vienen atrás como lo de Bey. Como por ejemplo también la actitud de uno de sus compañeros y todo ese odio que tuvieron contra ellos, o quizás la empresa planea decirles adiós nunca se sabe, aunque a los chicos siempre los hacen durar más. Bueno es cosa de... Bueno amigos pues en la presentación de Red Velvet adivinen quién fue la chica que destacó es que en sí el grupo destacó con fuerza pero quien se llevó las miradas fue la segunda visual del grupo es yo y ella destacó increíblemente por su visual. Les dejamos la nota de la más hermosa del kakapop para mi. Red Velvet Joy brilló con un vestido de cuello MV en el Festival de la Universidad de Corea, certificado como un estándar pequeño y sexy. En el reciente Festival de Música de la Universidad de Corea, Red Velvet Joy se convirtió en el centro de atención con una belleza desbordante. El 27 de mayo, el famoso grupo femenino de kpop Red Velvet realizó impresionantes actuaciones en el Festival de Música de la Universidad de Corea, donde la miembro Joy calentó el aire con sus excelentes imágenes y su físico perfecto. En el escenario, Joy llevaba un mini vestido blanco con un corte profundo de cuello MV, que se jactaba de su escote sexy y su encanto inocente al mismo tiempo. Como miembro más alto de Red Velvet, Joy mostró su reloj de arena perfecto y su cuerpo con curvas, con piernas largas y delgadas y hombros rectos. Alegría de terciopelo rojo Joy se convirtió en el centro de atención con su linda sonrisa y su figura corporal sexy. Durante la interpretación de la canción de Red Velvet Feel My Rhythm, Job también iluminó la noche con sus refrescantes expresiones faciales y su encantadora sonrisa, y recibió grandes aplausos del público. Esta es la primera vez que Red Velvet participa en un festival universitario desde 2020, cuando la pandemia mundial COVID-19 comenzó a propagarse. Alegría de terciopelo rojo el grupo dio vida a un total de 5 etapas, incluida su nueva canción principal Feel My Rhythm, una cara B del mismo álbum Carpool y 3 éxitos psycho, que endó mi Red Flavor. Yo tengo dudas pero es que ahora no hablan ya de Irene más que en comentarios random sassy pero no hablan mucho de ella. Es como si hubiera realmente afectado el tema de bullying o bueno maltrato con palabras que es lo mismo que hizo pues Irene con la pobre estilista, Dios veo cada vídeo de TikTok diciendo que es falso de eso de Jimin, de Kim Daram Dios amigas ya urge que se mediquen en serio, a las que no ven mis vídeos y a las que ven mis vídeos reinas pueden pensar como ustedes quieran porque en este canal cada uno piensa como quiere y si no me ven pues ya si ataco jajaja. No mentira, pero pues ya creo cada quien sabe a que idol sigue. Me sorprende que a Joy no le den como marcas cara si ella tiene muchos seguidores pero como siempre SM es así bien culera solo promueve a quien quiere, y Joy de verdad merece ser promovida como idol sexy no entiendo a SM. Bueno amigos dicen que Sakura mejoró su canto, yo me llevé una decepción cuando las escuché cantar pero fue vídeo antiguo de Leeserafim o sea una presentación antes de Odd 5 quizás ahora una nueva mejoraron no se sabe. Les dejamos la nota y bueno Sakura igual está bien guapa cante o no es guapa para el kakapop eso importa. Sakura ha mejorado mucho. La actuación de canto en directo de Leeserafim en Music Bank está llamando la atención. Leeserafim llegó a los titulares con su perfecta actuación en directo. Leeserafim apareció en Music Bank de KBS 2 Televisión, que se emitió el 27 de mayo. El grupo de chicas cantó su canción de Bud Firle se interpretó una poderosa coreografía. Ha Yun Jin estaba a cargo de la parte de introducción en lugar de Kim Da Ram, que actualmente suspende las actividades. Leeserafim Kim Chaewon y otros miembros también cantaron sus partes en directo. Lo que llamó la atención fue que los sonidos de los miembros respirando mientras bailaban se podían escuchar con claridad. En particular, los sonidos de fricción cada vez que giraban los brazos en el aire se entregaban a través de la transmisión de canto en vivo, lo que hacía que los cibernautas se preguntaran no es un accidente de transmisión. Leeserafim Chaewon dado que Leeserafim es un grupo de novatos, no están obligados a interpretar el canto en vivo demasiado en serio. Además, se dice que la coreografía de Firles incluye bailes y movimientos complicados. Los errores de los miembros se notaron a veces, pero en general, recibieron muchas críticas positivas. Leeserafim Sakura por encima de todo, los cibernautas elogiaron las habilidades de canto en vivo de Sakura y Kim Chaewon, que tienen muchas experiencias de ser ídolos de grupos de chicas. Leeserafim por lo tanto, muchas personas están deseando ver a los miembros con habilidades mejoradas en sus próximas etapas. Yo creo que todas atraen y que pues uno dice wow que guapas son las 6 miembros o bueno ahora 5 pero les soy sincero que las chicas hasta ahora lo que veo que cantan, es que cantan super feo de verdad. Cantan como si no hubiera un mañana porque en serio están bien desafinadas algunas y falta pues que controlen su aire, creo que la que estaba más o menos normal o normal así era la que es más talentosa ahí Junjin pero después las demás bueno no sé. Pero si en cuestión de manejar el escenario obvio que Sakura pues es experta en lo vocal no lo he visto pero de algunas si no me gustó su vocal, creo que volveré a ver para saber y decir mi opinión. Bueno amigos estamos ante una de las controversias que podría hacerse más grandes, porque resulta que pues unos comentarios salieron en la parte de Leeserafim en donde apoyaban a Leeserafim pero parece que le tiraban caca a Aif. Algo que enojó muchas personas porque pues ellos parece que dieron a entender que si habría una rivalidad entre esos miembros, porque pues se dijo que Kim Daram odiaba como a Bon Joong, porque ambas habían estado en el mismo grupo de Aif pero que ella no pudo debutar, pero bueno amigos les voy a dejar el vídeo al final y bueno primero la nota. KBS bajo fuego por faltarle el respeto a Aif en un vídeo que promociona Leeserafim. Los fans de Aif exigen a KBS que emita una disculpa tras un contenido inadecuado. Recientemente, un vídeo de la actuación de Leeserafim en el Music Bank editado con comentarios de los espectadores, una edición de tendencia en Corea. Titulado el grupo que sorprendió al editor al convertirse repentinamente en un grupo de cinco miembros, se subió al canal global de KBS KBS World TV. El vídeo fue rápidamente objeto de críticas, ya que los fans notaron su miniatura y los comentarios elegidos en su interior estaban arrastrando irrespetuosamente Aif. Específicamente, Aif es un pedazo de pastel se escribió en la miniatura. Y lo que más alimentó la de los fans son algunos comentarios en el vídeo. Los fans arremeten ante la selección de comentarios de KBS elogiando a Leeserafim que innecesariamente mencionó Aif e incluso avergonzó sus imágenes. Algunos comentarios dicen, solo pude ver a Bon Joong y Yujin de Aif, pero me encanta como cada miembro de Leeserafim es bonito. Su belleza está trabajando duro, pensé que Aif es el único grupo en el que todos los miembros son bonitos, pero, KBS ha hecho que este controvertido vídeo sea privado. Los fans de Aif están exigiendo a KBS que dé una explicación y se disculpe por hacer un contenido tan insípido para promover Leeserafim y faltarle el respeto a Aif. Algunos fans también están llamando a KBS incato dado el hecho de que Bon Joong de Aif es actualmente un MC fijo para Music Bank. Los fans dejaron comentarios sobre la situación. Frespetando a su propio grupo de MC, la audacia KBS tiene que disculparse tanto con Aif como con Leeserafim por ensuciar los que tiene de difícil elogiar a Leeserafim sin mencionar Aif, esto va más allá de lo poco profesional y la falta de respeto KBS es tan desagradable por usar Aif como influencia Bon Joong les dio fama, pero le hicieron esto a su grupo. No es de extrañar porque KBS aparejó esa victoria de Music Bank para Leeserafim. Ja 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 se nota que la empresa de cierto lado está como aliada con IBE y al hacer esto nos confirma que si era Kindaram una envidiosa, y que bueno si había odio entre estas chicas. Pues esperemos que KBS diga algo aunque bueno deben de estar ocupados con la rica demanda que les va a caer si se es que comprueban que pues hicieron trampa, porque eso está como que penado bueno es algo que se toma como ilegal.